La red de bibliotecas de Obras Social Caja Madrid comenzó a funcionar hace 30 años, siendo una de las primeras iniciativas privadas de este país. Son bibliotecas cercanas, de barrio, son bibliotecas para todos. Es un sitio cómodo, con mucha luz, que invita a concentrarse. Por la mañana me gusta leer la prensa y estar al día. Nuestras bibliotecas cuentan con más de 500.000 libros, incluidas las últimas novedades editoriales. A través de nuestros proyectos Bibliobús y Biblioteca Online, podemos llegar a aquellos lugares donde todavía no hemos inaugurado una de nuestras bibliotecas. El servicio de catálogo por Internet permite localizar cualquier tipo de libro, esté donde esté, pudiendo realizar reservas sobre él. Lo que buscamos es que nuestros centros sean focos permanentes de cultura, realizando actividades complementarias del mundo de la lectura y del mundo audiovisual. Yo ahora estoy aprendiendo inglés, pero también hay muchos libros sobre acupuntura, pilates, cocina, mucha variedad. También me he fijado que aquí hay muchos niños, cosa que en otras bibliotecas casi siempre están vacías. Y hacen muchas actividades, incluso vienen las madres, hacen talleres. Facilitamos la realización de trabajos informáticos y el acceso gratuito a Internet. Durante las épocas de exámenes, en febrero y en mayo, las bibliotecas permanecen abiertas ininterrumpidamente desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche. ¡Gracias!